Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Todos queremos regresar y este cuento terminar Sueño que diga mi mamá, hijo maduro no está Y todito regresando en avión y buscantando Llegamos a Venezuela, que contenta está mi abuela Hizo el pan de jamón, ay que rico le quedó Todo se está normalizando y el béisbol va comenzando Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir Como extrañé mis desayunos, mi empanada y mi maldica Y escuché una llanerita y levantarme en mi camita Y al llegar los mediodías, un pabellón con una fría Súbale volumen a ese radio Que navillo está sonando Las playitas hasta el tope Están bailando Pastor López Y los de Cayo Sombrero Escuchando Can Cerbero Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Todos extrañamos las hallacas, allá en mi Venezuela Y en la cena por la noche, ve a nuestra radio Rochella ¿Quién será el libertador? ¿Qué nos va a sacar de esto? Será María Corina o será solito al pueblo Van llegando los artistas a querer reconstruir Yo ya vi al pollo brito, también pa'l corte yo voy a ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir La Carla Angola yo la vi en Merida reportando También me encontré a micro con Willy Colón cantando Jaime Bailey, Luis Chate, lleva mudare y sartén Ay, pero quien lo viera tomando cocuyo y Emilio Lovena Vamos a portarnos bien, que Simón Díaz nos mira Todos somos un ejemplo, Venezuela sigue viva Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Apúrate Guaidó que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir Gracias a Sergio Noveli, a George Harris, a Wender, Enrique por compartir mis videos Muchas gracias Que me quiero ir Vaya